¿Qué es la reserva de capitalización? La reserva de capitalización se aplica de forma conjunta a la reserva de nivelación. Permite una reducción del 10% de la base imponible por el simple incremento de los fondos propios. Es muy rentable para las pymes porque supone llevar a un tipo de tributación del impuesto de sociedades del 20,25% y es la sustituta de la deducción por reinversión en beneficios que desapareció en 1 de enero del 2015.